No Ah, se me quedan, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿sí? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? Ah, se me quedan rotando en un video, a donde lo sumas, y lo que hay de grabar, ¿verdad? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Inténtalo otra vez! ¡Ay, no, ya! Lo que tenés como si no es que marearlo. ¿Ah?